¿Cuál es el problema de la ola invernal? 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 ¿Se aprovecharía este espacio que va a la naturaleza para hacer un convite, como se dice popularmente en el campo, y que todas las personas que quieran colaborar, pues, ayudaran a despejar lo que es esta vía, antigua vía que comunicaba el barrio Santander con Nariño? A ver, de verdad que el clima se presta en estos momentos, el verano ha cesado las lluvias y vamos a aprovechar más a fondo aún, porque se le puede meter máquina a este sector. Yo sé que el lema del barrio Nariño es entre todos podemos, la gente está motivada a colaborar, a ayudarnos, y por eso, de esta reunión tiene que salir algo positivo para nosotros arrancar la próxima semana. Bueno, Jorge, ¿quiénes de los políticos se han hecho presentes para colaborar con esta obra? A ver, en estos momentos está el candidato del Partido Liberal, el doctor Pepe Ruiz, que hace presencia acá en el barrio Nariño. También llegó Carlos Ocha, candidato a la alcaldía por parte del Partido de la U, tenemos a Quiquito, que es candidato al Consejo, y muchas personas, muchos amigos han invitado sus candidatos, y por eso esperamos que los políticos hagan presencia aquí en el barrio Nariño, así como vienen a sacar votos, pues, que hagan presencia en el barrio y que nos ayuden en estos momentos que de verdad necesitamos. ¿Qué le piden a la administración? ¿Que le ayuden qué? A ver, vamos a hablar con la alcaldesa, de pronto ella nos pueda colaborar, nos pueda ayudar en el transcurso de la semana. Voy a dialogar con ella, a decirle que ya tenemos planteado la situación, vamos a ver qué sacamos en el día de hoy, qué provecho le sacamos de esta reunión. La Junta de Acción Comunales también está presente, y lo importante es que arranquemos para que así, tanto piratas como motorizados, todos tengamos la oportunidad de volver a tener esa vía tan importante que es la vía principal hacia el centro de Villa del Rosario.